El potente que ha tenido en los últimos años el cine chileno es gracias también a la producción documental y a los documentalistas que están detrás de provocarnos impacto. Hoy día Plaza de Victoria no pasaba lacrimógena, sino a un vitificado del piso que hoy día se terminó de vitificar. Y el lunes estarían llegando las butacas nuevas, así que eso es lo que estamos comentando. Esto parece un poco de fantasía, porque esto lo pensamos hace dos años y era muy lejano, así que ya decirlo, ya parece incluso un poco de vergüenza, de pudor decirlo, porque era un anhelo bastante grande. Estamos hablando a los que no tienen idea de que nos estamos refiriendo, estamos refiriendo al proyecto de restauración y de reparación de la sala del Teatro Condel, que tiene 107 años y que el año pasado cambió de nombre, se llama Insomnia Teatro Condel, y que el 17 de junio, es decir, dos lunes más, vamos a partir con las actividades, con un taller de formación de público, como lo hacemos todos los lunes del año, hace varios años, y el día 18, martes 18, partimos con las exhibiciones y vamos a partir con un estreno nacional de un director destacado que se destacó como guionista, de hecho el guionista es una mujer fantástica y nos va a acompañar para su estreno junto al elenco de actores. Así que, estamos muy contentos todavía, la inauguración y el acto y todo lo que tiene que ver se va a hacer después, pero ya para la comunidad cinéfila de Valparaíso y la región, ya es un avance que necesitamos, y sobre todo para pagar el herramienta. Dicho lo anterior, agradecemos a Verónica Muñoz, que es la directora de la Cineteca de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, agradecemos a don Carlos, a todo el equipo de la Universidad Católica, que ha acogido a Insomnia en estos últimos jueves, donde hemos podido estrenar la avalancha de estrenos, algunos de los estrenos nacionales que hemos tenido, y hoy día es el tercer estreno nacional del programa Miradoc, que es un programa de estrenos de documentales, se estrenan 10 documentales al año del programa de Chiledoc, que hoy día es el marca sectorial con mucho orgullo del documental en Chile. Y, como habrán sabido por la prensa, se ha escrito, hay muchas expectativas con esta historia que es realmente fascinante, deslumbrante, comodora, y quizás tenga muchas otras dimensiones que lo vamos a discutir después. Y tenemos el orgullo de presentar a su director, Felipe Bustosiano. Un aplauso. Muchísimas gracias por venir aquí. Le pasará nuestro trabajo de seis años, así que ustedes son la segunda ciudad para en Chile, que puede verlo. Soy muy contento de estar acá, para poder ver la ciudad de mi familia, antes del exilio. Así que, bueno, después de la cinta estaré acá para un cinefro. Ayer se dimosió como un ahorro de preguntas y respuestas, así que no sé cuánto tiempo tengo hoy día, pero bueno, soy dispuesto. Así que, disfrutemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Vamos a presentar el tercer estreno del año de Miradoc, el estreno de junio. Nada me pasarán de Felipe Bustosierro y, como es costumbre y hábito, que felizmente hemos contribuido a que se reinstale el hábito de conversar después de una película. Así que nos vemos al cinefro. Muchas gracias. Han pasado 40 años, pareciera ser mucho tiempo. Si uno lo mira como historia, es casi ayer. Nunca nos imaginamos, ¿qué va a ser tan cruel? Una de las más curiosas actividades es ahora que se hace en Scotland, donde los trabajadores de Rolls-Royce están dejando las enginas de Chilean hawker-hunters rust en la parte de la fábrica. Es un stand moral que se ha hecho. No podía apoyar o hacer nada que podría apoyar ese tipo de gobierno. I'm Bob. I'm Bob Fulton, sí. No te gustó el de los historios de los historios. No te gustó el de los historios. Just a minute. No te gustó el día antes de las 8 horas. Cuando yo era un niño, íbamos a la soledadía y me recordaba que en Scotland, siempre les mencionaban que los hóker-hunters están en un fábricas porque de la fuerza de la fuerza. La idea para mí era que alguien se ha hecho de los soldados, era increíble. I just want to know what's true. I just want to know what's true. I just want to believe that dictatorship was a red flag to a bull with me. Nadie conoce esa historia. Hay que buscar a las personas que intervinieron ahí. Jamás escuché la palabra derechos humanos. Comentábamos muchas veces que somos seres olvidados del mundo. Y no, 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 no. No, 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 no. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Como decíamos al principio y también muchas gracias a la Universidad Católica de Valparaíso, la Montificia, a Lorena Muñoz y a la Cineteca. poder tener este espacio y poder facilitar la insomnia y poder realizar estos necesarios estrenos. Bueno, lo primero que se evidenció, ¿cierto?, con un aplauso espontáneo, no principalmente clásicos después de la película, sino que se reitera, porque la sala confirma un documental que tiene además una carga emocional bastante grande, pero salen muchísimas preguntas por un tiempo y quisiéramos partir con una pregunta y luego hacer que el público pudiese interactuar contigo, Felipe, si tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Lo primero, es una gran lección de humanidad que nos da este equipo de seres humanos, y lo digo quizás por un afán de sentido común, pero también por otro lado, dado que uno habitualmente está, o más bien, las producciones que habitualmente señalan luchas contra el horror, o contra el fascismo, o contra la dictadura, comúnmente son protagonistas que desde el dolor o desde el horror luchan. Pero acá un gesto simbólico que muchas veces no es tan reivindicado, y desde la paz y la humanidad se puede también derrotar al horror. Entonces, esa primera reflexión que la hacen ellos mismos, salta a la vista. Entonces nos gustaría preguntarte, a pesar de que algunas pistas señalan con tu familia, pero cómo llegaste a esta historia, porque casi todos los que sabían de nada de pasarán, lo primero que dicen es que es increíble la historia, y cómo esta historia no estuvo de alguna manera visible. ¿Cómo llegaste y cómo articulaste esta investigación? El boicot escocés era uno de los mitos de la solidaridad en esa época, pero yo pienso que por su perspectiva muy increíble que tiene, también era poco creíble. Y, bueno, cuando yo nací en Bérgica, mi padre era desviado, y cuando nos juntamos para la noche de solidaridad, se hablaba de todos los eventos que está pasando en el mundo en contra de la dictadura. Y, bueno, el boicot escocés cada vez figuraba, pero, bueno, una última, y, bueno, yo lo escuché en la 80, el boicot se terminó en 1978, pero todavía se contaba con un evento continuo, con poco detalle. Y, bueno, se destacó para mí porque fue muy difícil de entender cómo un obrero podía tener tanto para él, cómo fue la relación entre Chile y Escocia, porque eso, yo no sé, en esa época no se contaba que eran motores, se contaba que eran los aviones, los bancarrotes, y se contaba que los obreros no habían conseguido barricadas, se robaron los aviones y se pedía con la policía de Escocia de cada día para que no salieran los aviones. Así que fue una versión muy exagerada, pero se quedó conmigo porque es una relación muy grande que tiene con las imágenes de un bateo, que yo habría visto desde muy chico en los documentarios. Y cuando me mudé a Escocia hace 15 años, encontré muchas personas que eran parte de la campaña de solidaridad, mucha gente en Escocia se contaron mucho para Chile en esa época, varias familias de chilenos se quedaron en Escocia, así que la gente se hablaba todavía, pero como una anécdota, como casi como un rumor, más para destacar ese sentido de rebeldía, de humor que tienen los escocés, que para destacar el impacto de ese desierto. Así que, y también la mayoría de la gente con que hablaba, mi hija, mira, esa gente tenía 50, 40 años de época, la clase obrera de Escocia no tiene vida muy larga, así que a veces ya todos fallecieron. Así que fue un gran trabajo para encontrarlo, y bueno, bueno, encontraron el impacto, pero también que ellos entendían la necesidad de este proyecto, porque al principio fue solamente por curiosidad, y les gustaba hablar de esa historia, y como se ve en la primera escena, se abran con mucho humor, se abran como si fuera una broma que hicieron la literatura, luego como era algo, con un impacto real, y no esperan nada. Nada, 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 en el Bok Fulton cada vez me piensan, ¿por qué hacer un encuentro sobre Chile ahora? ¿Por qué no hablar de Seria? ¿Por qué está pasando ahora? Así que fue, para mí fue interesante de saber, porque casi al tiro, hay muchos de esos hechos que casi era escondido, pero justo bajo la sofá, que sí que era escondido al aire libre, así que alguna cosa era muy fácil de encontrar, solamente a mí que buscaba por él. Pienso que logramos tener tanto acceso también en Chile, porque nadie esperaba que vamos a encontrar tanto. Bueno, así es la canción. Bueno, hay algo evidente, ¿cierto?, de que a casi a todos nos interviste la edad que vengamos, que no tiene ni una relación con la edad, sino que la imagen iconográfica más horrorosa que uno tiene de la dictadura es el subcomienzo donde está López Barbellos. Y hay otra cosa también que es muy importante, y lo señalaste, de esta ironía pertinente, como que fuese parte también de este sentido del humor, pero también con un gesto irónico de cómo obreros, o personas que constantemente son invisibilizadas, o están lejanas al poder, logran hacer, aunque sea simbólico, pero vemos que el simbolismo de su gesta es mucho más concreto. ¿Y en qué minuto deciden hacer esta vuelta de completar la búsqueda del motor y finalmente hacerla? O sea, que la investigación tiene también el rastreo de lo simbólico material que finalmente es el motor, porque finalmente esta vuelta, como tú cierras el documental, también es otro, es una manera narrativa también muy potente también de señalar que esto está encima de nosotros, que está oculto. Chile, en los últimos 40 años, todavía no cierra y no termina el proceso. Irónicamente, tu documental se entrena en una semana cuando un Estado chileno trata de relativizar la importancia de la historia. Entonces, como que constantemente, estos gestos irónicos que muestra el documental, de alguna manera, están refiriéndose al Chile de hoy. Como que si no terminara, y si no termináramos de entender esta lección que nos dan estos héroes, de alguna manera también es irónico para nosotros, que no logramos entendernos la historia, no logramos en un cargo todavía, hay generaciones que todavía o lamentablemente olvidan, o están dentro del olvido. Por lo tanto, es un proceso que todavía está abierto. Entonces, a buena hora llega, nada de pasar a ver. Abrimos el micrófono, o el micrófono simbólico. Primero, contarte algo. Yo estaba en Escocia cuando lo presentaste la primera vez, o se presentó el documental, yo estaba viviendo en Edimburgo. Está haciendo el doctorado, como muchos becarios que se van afuera de Chile. Y decidí no ir a verla. Decidí no ir a verla, estaba con mis parejas desde entonces, porque tenía la impresión de estas películas que trabajan la historia nacional, los documentales, que las polibudizan, había sido la época del no, estaba en la Universidad Bernal, y ver un mexicano hablando de historia de Chile. Lo fui a ver con acto desagrado viendo allá. Y decidí no verla. Y estaba un poco dudoso de venir hoy día también, por este mismo tema del uso que se le da al Ministerio Nacional, cuando uno está vinculado emotivamente, como en mi caso. Y te quería agradecer el trabajo que hiciste, porque ahora está súper bien trabajado, me emocioné bastante. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cómo trabajaste en el documental? Tú incorporaste alguna parte de la historia, que yo no sé si son resultados del documental mismo. Por ejemplo, la entrega de esta piocha de O'Higgins, que se le entrega a los héroes, digamos. Eso es parte del trabajo que tú también lograste hacer, de incentivar, generar atención sobre este tema, que llegó hasta la presidencia de alguna manera. O el hecho de llevar el motor de vuelta a Escocia. ¿Qué tanto dentro de la historia que ocurrió tiene que ver con el mismo documental que tú estás trabajando? Empezó con el cortometraje, en 2013, que se estreñó acá en Chile en 2014. Y dos días después del estreño, fui muy invitado a La Moneda, por hablar exactamente de cuál fue la explicación en esa época. Así que para el gobierno entonces, lo veían como parte de su patrimonio, le querían apoyarlo. Así que pienso que de esa manera empezó realmente el reconocimiento para esa ceremonia. Pero eso nos sucedió hace casi un año después. Así que sabíamos que había una pasada de ceremonia de medalla. y lo usamos de una cierta manera porque todavía en esa época los obreros no me creían. No aceptaron que eso fue realmente su impacto. Así que como lo ves en la primera escena eso sería mucho. No esperan nada eso de cómo encontrar algo nuevo. Aunque se participaron en el proyecto porque querían encontrar algo nuevo. No querían hacer una mirada nostálgica. Eso no me interesaba para nada. Pero también después del primer viaje a Chile, es donde ya encontré bastante documento, no me creían. Pensaba que yo estaba buscando... Soy hijo de exiliados. Es una historia de solidaridad de mi infancia. Pensaba que yo estaba buscando a mi hija bien. ¿Quién era solo de ti? Sí, así que eso fue muy difícil porque, bueno, habíamos encontrado bastante. Y así que teníamos que pararnos porque la entrevista no estaría muy buena con ello. Lo tomaba de su manera muy... con mucha... como ese otro mecanismo de defensa, así que lo tomaba con mucha humor. Así que no pararon. Y con el montajista empezamos a armar toda la secuencia chilena de la película. Para que finalmente lo vieron. Aprendieron de lo que sucedió con gente que tiene su misma generación, aunque otro idioma, pero con gente con su misma cara. Y eso funcionó. Eso es lo que ven en la película ahora. Esa reacción muy... muy... ¿Cómo se dice? Muy... Bueno, se queda silencioso. Esa es lo que ha recogrado para todos. Pero todavía no... le cuesta mucho exprimar... Bueno, soy muchachos. Y en esa época es George Barry, que un poco engalardo de esta película, que tiene más fácil para exprimarse. Me contó, mira, cuando era la clase obrera de nuestra época, la alegría no viene de esa manera. Viene en pedacito, pero no viene de... como esa bola grande, gigante, llena de emociones, no viene así. Así que fue muy difícil para ellos. Así que, de una cierta manera, usamos la... la ceremonia, que ya que sabíamos que va a pasar, que el embajador de Londres vaya a descargar el brazo para eso. Y yo le pedí si yo podía dirigir todo eso. Y lo hicimos todo en secreto. Invitamos a todos sus ex-colegas, activistas de Amnesty, de la campaña social para Chile en esa época, familiares, algunos de los chilenos que todavía están en Escocia, para que... Bueno, eso fue un... Yo esperaba que va a estar así, pero creo que fue como el clave final, para que realmente ya se... se abre un poco de adentro y que salga la emoción. Y bueno, funcionó perfectamente. A ver si que todo lo que viene en ese momento es completamente espontáneo. ¿Vale? ¿Vale? El Bob se quejó conmigo después, que si me habéis dicho eso, voy a preparar un discurso mejor. Así que, y también, mira, hay tantas cosas que pasan en la media, en la media hora de esa película, que nunca pensamos que podía pasar, ¿no? Que volvían a encontrar. Por ejemplo, Motores fue una fantasía, cuando empezaron hace 6 años. Así que, pienso que sí, del hacer una película, hay algo muy contagioso, ¿qué es contagioso? Que muchas personas se adelantaron para ayudar de una manera que pienso que si yo estaba solamente buscando algo para curiosidad, pienso que nunca pasó. Y bueno, algo que pasó cuando encontramos los motores, estábamos filmando hace casi 5 horas, había mucha frustración porque al principio no encontramos la planta con el número de serie. y el vecino entró y pensaba que estábamos robando algo. Así que, no, tenemos permisión de todo eso y explicó de manera que eso es lo que esos motores son. y se... me falta la palabra en castellano. Bueno, se temó, tenía muchas, mucha, mucha... Temor, duda, confianza. Se tenía muy nervioso porque no sabía que había, bueno, había un tanto año al lado de los motores, tal vez los motores del bombardeo de la moneda. Así que me dijo, no tiene que decir de eso a nadie. No lo sabe. Y, pero, me interesa una responsabilidad de, cuando sacamos ese motor al aire, tenemos la responsabilidad de actuar muy rápido para protegerlo de nuevo porque al principio el dueño me contó que había mucho más motores en ese plato. encontramos solamente cinco. Así que, sí, muy rápidamente con la coproductora chilena del sindicato en Escocia empezamos los transmites para sacar el motor y que se regresaba a Escocia. fue algo bonito para la película pero también se termina protegerlo para asegurar que se quedaba porque, bueno, en toda esta investigación encontremos por el lado chileno poca documento tangible como pruebas. Muchos de esos documentos son en los archivos de Londres, de Edimburgo. El tamaño del documento por lo mismo hecho en Londres y Santiago son muy distintos. Pienso que por el documento declasificado que era con financiación de 78 en la Fuerza Aérea hay como cuatro páginas y uno que se refiere a eso. Así que ese sentido cada vez de proteger realmente al documento que ya existe todavía 40 años después fue parte realmente de fue como un camino paralelo a hacer las películas. Ahí había una impresionante lo que hoy día yo vi y me han dado muchas cosas que uno no sabe a pesar de que uno lee y qué sé yo de cosas que no se dice. y bueno entre otras cosas me fijé lo que dijo el aviador ahí que prácticamente no tenían fuerza aérea y cómo iban a entrar en la guerra con la Argentina o sea a él no le hagan el ejercicio eso digo yo o sea no le importaba porque la verdad la cosa es que cuando se vivió el problema con la Argentina estuvimos a punto de una guerra y cómo ellos hablaban de ir a la guerra y le decían a la gente que había que defenderse de cómo se puede ir a una guerra sin tener avión la primera vez lo que señalabas tú un poco esto cuando finalmente se le condecora me llama la atención la ironía un poco cuando este trabajo silencioso que hacen con una mirada humanitaria solidaria como lo planteaba en base a un lo puedo llamar de diferente forma de un dictador de un gobernante chileno no sé si se puede llamar gobernante es un dictador para muchos finalmente que se le condecora con una insignia de Narcos Kigen siendo otro dictador la visión y eso no lo digo yo solamente lo hice en la historia lo hice en la historia que el primer gobernador de Chile el padre de la patria comillas también fue un dictador entonces eso me llama profundamente la atención pero una medalla establecida por la sociedad chilena a lo largo de baile de escenas no tiene que ver con la película entonces es una verdadera medalla de honor ¿entiendes? lo que tú estás haciendo a nivel de palabras no de contenido es una tontilla conmigo lo que no sé pero terminemos de escuchar la opinión del espectro y cuando tú cuál es parte de la historia es una parte de la historia ¿cierto? entonces y lo otro que me lleva a la reflexión del documental es que de acuerdo a la visión aquí hay varias personas con sus visiones política ideológica y que viene a ver un documental y plantea una idea pero también hubo varias personas en las cuales me identifico con el obrero que pasó silencioso y que no tuvo la palabra cuando mi familia obrera se atoniza y me deja sin palabras sin opiniones una visión política como ser rojo porque así es la gasificación de comunistas y eso con derecho me deja en silencio y ese silencio ahora con un documental sale a la luz entonces cuando yo una persona que no tiene una visión política marcada quizás más más de izquierda porque porque no soy de derecho porque no soy la clase alta pero cuando sale a la luz eso me hace reflexionar y decir por fin tengo la palabra para poder pensar algo y no en forma agresiva ni invasiva una opinión que es una opinión de la opinión sí de acuerdo gracias a tu trabajo tenemos acceso a una información a un espacio no solo de emoción de reflexión es como un regalo al alma ver que personas son ejemplos reales de personas que sabían el peso de la dignidad y de la solidaridad y de lo que no se podía aceptar y en Chile muchos años han pasado muchas décadas y estamos gracias a trabajo de hijos de exiliados jóvenes como tú que están haciendo ese esfuerzo y nos están trayendo la historia de frente por esos años que nosotros no tuvimos acceso y en eso creo que tu trabajo sobre todo en este momento como tú decías que estamos reflexionando de esto que nos quiere sacar la clase de historia a los jóvenes creo que tu trabajo es un golpe a que si no es la clase de historia y si no es lo obtuso de una ministra serán las artes y la cultura y ustedes los jóvenes que van a poder poner la historia de la gente porque los hechos son por fiados pero tienen el avión que dice la placa que bombardeó la moneda lo tienen en la guía pública entonces yo creo que también hay que reflexionar que las relaciones que han existido de Chile con el Reino Unido porque la compra de aviones de Chile a la industria británica remonta de 1914 18, 20 ahí Chile le iba a comprar los aviones entonces si tú ves las élites que llegaban a las a nivel de generales de las oficialidades de las fuerzas armadas en Chile muchas son de familias descendientes de ingleses y Europa era lo máximo entonces aparte del ejemplo que nos dan estos trabajadores yo creo que lo que les hizo sentir no solo a los militares juntas sino que a todos esos generales que se sentían tan europeos tan descendientes y tanto porque hay mucha gente que dice no yo no soy chilena mi familia inglesa mi mamá no lo hicieron entonces fue debe haber sido un golpe terrible 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 que no lograran revertir la situación y que perdieran todos sus aviones por el gesto de los trabajadores así que te agradezco enormemente tu trabajo es cierto que la relación en la guerra en la guerra de las malvinas esta alianza de la fuerza aérea sirena con la fuerza aérea inglaterra que puso su base en el otro octavo de la punta arena no es un hecho casual aquí hay unos vínculos margaret thatcher y yo creo que hay muchos documentos que ojalá jóvenes sigan descubriendo y poniendo la historia bueno encontramos después bueno el boycott también en 78 cuando empieza el boycott en 74 también cuando empieza en embargo a la venta de armas desde el Reino Unido a Chile y bueno cuando Starcher llega al poder el año después del boycott en 79 la primera cosa que hace es levantar el marco y después de la guerra de las malvinas el Reino Unido vende más rocajones a Chile por el precio de una libra cada uno y yo bueno por su ayuda con el tema de Argentina pero también como una ¿cómo se dice? apology disculpa disculpa una disculpa porque eso ha sido antes significando el boycott esos motores cuando los devolvieron para allá para Escocia tal vez los otros motores que se quedaron en este plano son los motores del golpe pero no se pueden identificar tal vez ya no no existen esa esa celulaja es de hace cuatro años los hoverhunters debieran de estar aquí en Chile y aunque no me gusta porque forman parte de una historia muy negra son parte de la historia de Chile y debieran de estar en el Museo Histórico Aeronáutico el Museo Trautico de Santiago ¿verdad? eso no debería ser pero no se tenía contacto con el Museo Histórico te lo confirmo que nunca les va a ayudar para eso así que el problema que tenía en ese momento sería que podían entrar uno motor y para mí el justificador son moral para retornar este motor y crear el motor bueno el primer motor que llegó a Escocia llegó en Escocia el 10 de septiembre de España y el 10 en el golpe es el primer motor que se quedó atrapado en el boycott seis meses después así que este motor no era el motor del golpe tiene ocho motores no llegaron no llegaron junto en Escocia llegaron sobre casi seis meses tiene esta cosa que un motor Rolls-Royce cuando llega a 150 horas de vuelo tiene que regresar a Escocia porque esa fábrica era la única en esa época que podía hacer el overhaul el mantenimiento completo de ese motor así que estoy seguro que no era el motor del golpe para mí era más el motor de Bock el motor con el que se tomó la iniciativa de hacer este boycott como el reducido su pega con ese motor pero si había encontrado identificado realmente el motor del golpe fue un tema diferente para mí sería más fácil la historia chilena pero cuando empezamos a transmitir eso la única gente que se interesaba en rescatar ese motor era las cosas no chicas pero todos los motores se vendieron a un remate y partizan en el privado todos los motores ya partizan en el privado no son del Estado los remataron son chatarros privados todos los chilenos algunos que son en exhibición en museo no son del Estado ahora son todos privados bien concreto primero felicitarte por porque hemos visto algo realmente diferente diferente de la de lo tradicional o común en este en todo lo que hay sobre cine respecto de toda esta época que hemos vivido felicitaciones por ello y sobre todo por lo oportuno que es el momento en que estamos viviendo en el país yo creo que lo que está detrás y que lo has dicho muy bien es el tema de la solidaridad al margen de cualquier otra diferencia la lucha por lo justo por la democracia y y eso ahora casi son palabras hasta como pasadas de moda no sé gente que ya está cansada o otras que no conocen los temas en profundidad y que tienen visiones a veces hasta distorsionadas ¿no? esta está muy equilibrada la película muy si yo creo que equilibrado para mí lo que yo siento lo refleja bien porque hay emoción pero no hay abuso de la emoción ni sentimentalismo así me gustó bueno a nosotros nos emocionó muchísimo porque hay colegas amigos que aparecen allí de los entrevistados vivimos la época por eso aprecio lo que has hecho y lo que quería preguntar es la posibilidad porque sobre todo la gente joven los estudiantes que vean esto sobre todo lo que decías de la historia de la aberración que se está planteando cómo tener acceso a que lo vean porque yo vi la programación y que va a recorrer por distintas regiones y creo que en Valparaíso es solo hoy y después en en insomnia cóndel pero son como tres o cuatro quedan cinco más cinco más y después y después como queda queda en el aire queda como para poder tener acceso esa es una pregunta teníamos que distribuirla de la misma manera y con el boca a boca se convirtió en un éxito grande pero en Reino Inter tenemos disponible gente que organiza sus propias proyecciones con eso se motivó la BBC lo pasó en la tele y con eso está el riso pero así que sí ese es el segundo día de ese año así que déjala aquí respira un poco y porra simplemente como para contribuir y ahí ya dan pasos a tres cuatro cinco opiniones vamos a tener cinco funciones más regulares de Miradoc en Sombras de Ardacondel que con a partir del 18 de junio ahí van a poder ver la cartelera y va a estar varias veces va a estar en otras regiones seguramente va a estar en algún festival muy importante y lo que hacemos siempre en Insomnia es que ponemos películas y títulos con Miradoc pasemos eso y paso también el dato vamos a dar funciones que quedan de hoy y no mañana que es el documental de José Fumorandé sobre mujeres por la vida que son las mujeres que enfrentaron a la dictadura en dictadura y esa historia fue contada en un lindo documental y se van a estar dando en la misma semana entonces ahí van a tener la oportunidad así que y además yo creo que justamente cae o está en un minuto importante simbólicamente también pero con gran mentalidad de transmitir emociones que es lo que tiene que hacer un texto yo creo que tú lo lograste fantástico porque es increíble encontrar personas con esa calidad humana tan íntegra de ser tan digno responsable y saber lo que significa la Erika sobre su principio sobre lo que piensa y fueron capaces con una idea que de repente pensaron y la llevaron a cabo y tuvo una consecuencia tan grande entonces eso realmente creo que es lo más maravilloso que tú lograste transmitir esa emoción y mostrar que todavía existen esas personas porque nosotros cada vez desconfiamos más y cada vez sabemos que hay personas que no tienen valores cada vez la gente se vende se compra ellos no transaron es lo que pensaban y eso sí que es un gran ejemplo nosotros cambiaríamos el mundo si todos algunos pensaban un 50% así que felicidad por esa emoción que fue capaz de transmitir con esas personas reales te quiero agradecer me tocó a mí como Álvaro también vivir en Escocia y trabajar en Escocia y entender que un escocés es distinto a un inglés o un galés o una persona de Gran del Norte y los escoceses son así como tú lo mostraste me vengo emocionando desde el inicio de la película por muchas razones mis amigos ya se habían emocionado ya nosotros nos tuvimos que venir antes de que pudieran mover el estreno de la película y el cortometraje yo me lo había perdido entonces cuando aparece la película todos mis amigos y mis colegas con quienes trabajamos juntos obviamente oh no pasarán no pasarán Chile, Chile Paula, Chile entonces ellos vieron la película y una de ellas me escribía Paula lloré toda la película estoy tan emocionada nunca pensé tampoco pensé que ustedes habían vivido eso y la verdad yo estaba pero esperaba un año verla llegué tarde por trabajo me dejaron entrar y subir acá arriba y estaba emocionada durante toda la película de ver Escocia ver Glasgow el Kill Play escuchar el tono de voz de los escoceses el sentido del humor pero agradecerte Felipe de verdad primero por tu sencillez porque estás aquí porque eso que hiciste es precioso mis amigas no sabían que a mí me tocó vivir el golpe de estado siendo desde mi segunda infancia primera infancia hasta toda mi adolescencia y mi familia fue exiliada también yo no yo me quedé acá y a mí me tocó tratar de soñar si mi familia volvía o no volvía y a mí me tocó escuchar la historia de los aviones y los motores y me tocó tener esperanza gracias a eso mis amigos en Escocia no sabían eso y el propósito de tu película yo les conté también a ellos como había sido para mí escuchar la historia de estos aviones ahora que la veo y la veo gracias a ti y a este documento tiene un significado precioso y la lograste de una manera preciosa y respetuosa y tal vez lo que muchos no saben aquí es que la película ha sido un boom o sea en Escocia ha sido una cosa pero no puedo creer que tú seas tan sencillo ni siquiera lo dices o sea esta película ha estado presentada en el Parlamento Escocés y a propósito de esta película se ha discutido si Escocia empiece a enviar a más Asilia y a más otras partes del mundo el Parlamento Escocés alargó la sesión no planificado que se alargara a propósito de esta película felicitaciones Felipe hay algo complementando lo que no lo dijimos por la por la premura de de hacer la presentación que se trata de ti que evidentemente hay dos premios muy importantes uno de ellos es Basta con Nadie Pasarán entonces es un es un documental que viene percibido entre todos grandes reconocimientos sobre todo uno de los principales que hay en Europa y que tuvo bellísimo documental felicidades yo me quedé profundamente emocionada pero quiero saber qué te pasa a ti en relación a la historia que vivimos nosotros tú eres hijo exiliado yo no sé si naciste acá o naciste ahí fuera de Chile pero qué te pasa con esta historia que se las ha visto en ti qué te pasó cuando entrevistaste a este comandante a los bandes ¿qué te pasó así y qué sentiste en el que fue el interno qué te pasa con esta historia quiero saber que viene la actividad a partir de tu persona al principio fue realmente algo de curiosidad yo quería saber si la la solidaridad que podía haber en esa época cuando era un chico que era bueno era bonito mucha música mucha mano apanada mucho pero realmente cuál fue el bueno qué significa la solidaridad si era realmente más que una idea algo para juntar gente que vive afuera es una idea como lo mismo en esa época y bueno también yo nací en Bérgica Bérgica fue el campo de batalla de Europa por muchos años fue ocupado en la escuela con los canci y tenemos un campo de concertación en Bérgica muy cerca de Bruselas donde cuando tiene 13 años tiene que ir parte del currículo de la escuela donde se escucha de tortura se escucha de la opresión la inteligencia la censura y también Bérgica tiene un pasado muy horrible también por todo lo que hicieron con la organización de África y de Congo y aunque fueron inglés lo francés y lo belga los belgas son los que tienen los menos bueno los más brutales y todo eso se aprende en la escuela en Bérgica desde muy joven así que cuando yo regresé bueno me fui a Chile por primera vez con mi padre solamente porque mi padre no tenía la presión de regresar en esa época en 86 y por todo lo que se vive en Chile todo lo que ya se ha pasado porque también me entiende que cuando vive afuera de Chile se sabe más en esa época sobre lo que se ha pasado en el año no entendía porque había gente que todavía apoyaba en la noche porque se hablaba de tortura acá así que todo eso tenía muchas preguntas y respuestas así que algo lindo que pasó con este proyecto cuando llegué a Chile cuando vine a Chile por primera vez con el intento de hacer todo este trabajo ya yo tenía el cortomecaje y me enteré que tenía entrevista con tanta gente que para mí fue gente que había escuchado de su nombre el doctor Arturo Giron que tiene mucha anelio sobre lo que hizo el día del golpe y bueno fue algo tremendo para él estar en su casa y bueno la película se ve cinco minutos pero pasamos casi un día entero ya mismo con la mayoría del encuentro brillante chileno así que valió de todo no solamente del día del golpe de la solidaridad del exilio pero bueno de Allende del gobierno de Allende si el gobierno Allende tenía la capacidad de ser buen gobierno de cómo era el chile de antes y cómo cambió después si se podía regresar a algo parecido así que fue realmente una educación para mí y bueno para mí realmente hay un solo en la película que tiene este tipo de valores y bueno en Escocia ese valor significa arriesgar el trabajo en China esa época significa la vida o la muerte así que para mí fue algo muy importante impactante para entender realmente que esos valores sirven ya no son solamente una idea una fantasía algo que son personales pero que realmente pueden tener un impacto un impacto real un impacto práctico bueno eso eso que aunque los viajes que he tenido a Chile se pueden contar en dos manos menos de dos manos no tengo mucha experiencia de vivir en Chile pero si hay algo que pasó con toda la historia que hemos vivido no entiendo por qué en Chile todavía no se escucha ese tipo de historia o que no se sobresalta de cierta manera para llegar a algo que puede realmente unir una comunidad y tener ser muy consecuente con la política que hay yo creo que lo que pasa es que como tú decías que en México ustedes están cuidando la vida en algunos lugares donde fueron más sagradas personas y no sé que precisamente no pasa eso eso me interesa en ese viaje lo que quería hacer a cerrar a propósito que está la Cineteca Nacional una gran institución para el patrimonio es que irónicamente donde está la Cineteca Nacional que es José Domingo Cañas fue un lugar de tortura que no queda nada y si no es porque se hace una se instala la Cineteca y se dice que en este lugar se torturó donde hay un desplazo nadie sabría que en este lugar entonces constantemente hay muchos lugares y sitios y espacios donde quizás en Europa si los los restituyen o los dejan estar como está para que la memoria esté presente y eso es ejercicio se haga y las nuevas generaciones constantemente estén para que el nunca más exista siempre y justamente y lo irónico de sacar de la maleza los motores es que estaban ahí pero si no hubiese sido todo documental y todo esto es ejercicio y tomar los relatos la historia de los jóvenes y toda esta historia se hubiese desaparecido había una palabra tomada por ahí no hay un gancho para la que en la Cineteca tiene un conjunto de tres propiedades una de esas fue la Casa de Tortura José Rigo Cañas y al lado está la Cineteca que sabemos después que hubo conexión interna porque era propiedad de la gente de la ultraderecha pero el sitio mínimo de digamos de la cultura era el espacio del lado donde había un día un memorial entonces entonces al menos ahí hay un grupo de gente que con una fundación crearon ese espacio de memoria Lucho a medio de aprovechar el título es muchísimo el título por qué por qué no pasarán porque se parece al digamos al programa que hacían los españoles que iban a pedir el apoyo a los ingleses para armar la digamos la fuerza de solidaridad pero tiene que ver con eso o no? bueno si la palabra la expresión no pasarán ningún conocido en Escocia porque muchos escocés se fueron a pelear en España en la calcilla española contra los fascistas y bueno también hay un monumento a eso se enviaron a esa época así que es una palabra que se usa en castellano todavía había marchas había cuando llegó Trump en el Reino Unido la semana pasada había gente que no pasaba y ahora no pasaba es que el es como se dice se pronuncia el no en la en Escocia del Oeste donde dicen no sé es I don't know pero dicen I don't know así que no sé cómo es el no no es latín un dialecto oscuro no debíamos decirlo Ignacio Aliaga Miquelme vive en directo difundado de la Sire Tenga Nacional quiero saber si el general de la Fuerza Aérea y el hijo de la persona que arrancó del norte vienen de y si hay alguna reacción por lo que escuché el general fallizó pero fue invitado ayer Santiago no ayer así que tal vez lo va a mirar de manera más privada pero no lo escuché nunca nunca supieron nunca te supiste qué pasó no pero tenían el tema claro el tema claro que se trajo el documental así que así fue me lo encontré muy raro por ejemplo la entrevista general de diciembre de 2015 así que cuando él habla de los islámicos habla del evento en París donde tres terroristas entraron en un concierto de y mataron 150 personas esta era la equivalencia que él hace con el con las cosas no sé si le gustará la película si tal vez también pero vamos con la última muchas gracias por tu trabajo me encantó me encantó fue maravilloso dos preguntas Jordita primero cómo consigues la entrevista de este general que acceda a este documental que asumo que sabía para dónde iba y lo segundo es si existe alguna información algún dato que no pudiste integrar al documental por tiempo por exención por lo que sea que dice me dolió no poder integrar este documental si por supuesto yo me integré de la operación Atlantis que era realmente una reacción preventiva a tal vez cualquier volcón que podía pasar en el Reino Unido la mayoría de lo como se dice del material de la fuerza llegaba en este poco todavía del Reino Unido después cambiaron a los alumnos así que sin realmente saber a dónde podía llegar esta película fue solamente bueno yo entrevisté casi 150 personas para su documental así que hay muchas personas a donde yo entré en la entrevista y si realmente sabían dónde podía terminar y eso fue en la en esa ocasión bueno pero realmente él teníamos en esa época la de la poderla de la BBC bueno también todavía así que pienso que se intrusionó un poco con eso y llegó la entrevista con la corbada con los Hawking Hunters y era listo para una consecración que una entrevista pero el tema nunca era de abrir el golpe porque pensaba que conociendo todo el humor que hay sobre él que era potencialmente uno de los pilotos del bombardeo él no sería dispuesto a hablar de eso pero así que empezaron con ese tema Propagión Atlántica que realmente fue un de los consecuencias de ese embargo del ritmo pero con las horas pasando en el golpe y él lo como se dice él empezó a aprender eso a él mismo así que pienso que de cualquier lado hay mucha gente que dice que quiere hablar de lo que fuera un pastor y los datos que no encontramos bueno había sido muy lindo de encontrar los motores del golpe pero eso no pienso que va a pasar porque pienso que todos los motores que ya desaparecieron de este otro lado fueron se ven tiros como de chatarra así que alguien tiene pedacito de eso sin saber realmente de qué significar y nunca realmente encontramos cómo o quién salió los motores de la fábrica de Escocia aunque por todo lo que encontramos debe ser la policía o la fuerza armada británica apoyando a la fuerza de Chile pero no pede nada y la otra cosa es la posibilidad de un intercambio entre los motores y la empresa política de Chile todos los documentos sobre eso van a salir en 2039 pero de todas maneras aunque no abrezca el motor la historia apareció no quedó escondida o en este ejercicio que es muy habitual de las dictaduras de quemar todos los documentos y de provocar el olvido la memoria siempre se impone y uno de los responsables de eso este año es tu documental pero pienso que los documentos todavía existen pienso que cualquier servicio de inteligencia nos va realmente a eliminar su documento así que debe existir en alguna parte yo creo que ya todos te hemos agradecido y yo creo que te podemos agradecer nuevamente yo pienso que nos sirve a todos los que estamos acá y fundamentalmente para la creación de la niña como un testimonio un testimonio de lo que sucedió y está muy bien representado está muy bien cambiado está muy bien visto y todas mis felicitaciones muchas gracias muchas gracias muchas gracias y sobre todo por compartir con nuestro público este documental quedan invitadísimos por favor es fundamental que corra la voz el 18 de junio volvemos con las proyecciones el isopne rataconda con piso renovado y computaje todo lo que hemos visto pero sobre todo porque a las 5 vamos a la segunda función de la de pasarán y atento con las proyecciones julio donde vamos a tener otra reunión así que muchas gracias buenas noches we are here today to honor three gentlemen Gracias a todos los señores, señor Bob Fulton, Robert Somerville, y John Keenan. Me gustaría expresar en el nombre de presidente de Chile, Michelle Bachelet, y el pueblo de Chile, nuestra gran gratitudine y apreciación. El orden Bernardo Higgins es la gran distinción que nuestro país le da a los extranjeros. Fue establecido en 1965 y nombrado por el fundador y liberador de nuestra república. Me invito a empezar a la señora que le darán homenaje a. ¡Gracias! ¡Gracias! Me invito a agradecer y honor. El presidente de la República de Chile confiere que la orden Bernardo Higgins en el rato de comandante, Mr. Robert Soller. ¡Aplausos! A president of the Republic of China of first-year-old in our world is the man from the market, Mr. John Pino. Right, so say thank you very much for coming here. We are the people who have been named today, but as the workers and the fact that it's an international act of solid.